No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto, y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar Muevillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias, y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos, y entre mil caricias La llevaba la locura, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Y solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Dígale Uh, 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 uh Gracias por ver el video.